Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo podcast del director. Yo soy Aron Nogués y aquí se habla de bolsa, de finanzas y de todos estos temas tan relacionados con, bueno, pues sí, con nuestro bienestar financiero. En el podcast de hoy, sé que hago podcast en un muy mal momento porque en apenas tres horas sale el dato de inflación en Estados Unidos y mañana tendréis un podcast hablando de eso, pero me apetecía comentar esto y es que no te fíes de tu banquero, no te fíes de tu asesor bancario, bueno, no sé cómo cada banco le llama de una forma, pero no te fíes. En el podcast de hoy voy a comentarte las prácticas que llevan a cabo el 90% de los banqueros, de las instituciones financieras y del típico asesor, entre comillas, que te pone cada banco. Te voy a comentar también mi experiencia personal, no tanto con ellos, sino con algunos amigos que trabajan en banca o que han trabajado en banca y cómo funcionan dentro, ¿vale? Vamos a comentarlo para que, pues, te lo pienses dos veces antes de hacerle 100% caso a tu banquero de confianza, ¿vale? No sin antes decirte, como siempre, que me puedes seguir en Instagram, arroba arnau barroba hanogués en YouTube. Si lo que te gusta es ver vídeos, buscas Arnau Nogués en YouTube y sale ahí el último vídeo que hemos subido, es súper interesante, ahí lo dejo, así que échale un vistazo por ahí y, oye, que puedes seguir este podcast que es totalmente gratis. Bien, te quiero hablar de que, bueno, quizás tú y yo estamos muy instruidos, ¿no?, en el mundo de las finanzas, controlamos, pues, cómo funciona la bolsa, cómo funcionan los intereses, cómo funciona, aunque sea de forma superficial, el mundillo financiero, pero tenemos que tener en cuenta que el 90% de la gente no conoce el funcionamiento del mundo financiero, no saben cómo van las cosas, de hecho, la gente justito le alcanza para saber cómo funciona un depósito fijo. Entonces, quizás tú y yo no, insisto, pero la mayoría de gente, porque, por ejemplo, ha cobrado una herencia, 50.000 euros de herencia ha cobrado, entonces dice, ostras, ¿qué hago con este dinero? Hay que moverlo. Entonces va al banco y le pregunta a su banquero de confianza, oye, he cobrado esta herencia, 50.000 euros, tal, ¿qué puedo hacer con el dinero? ¿Qué hago? ¿Qué me recomiendas? Porque, además, sobre todo personas mayores, ¿no?, pero la gente tiene confianza con su banquero, sobre todo el típico de oficina de toda la vida. Y le pregunta, ¿no?, oye, ¿qué harías tú con 50.000 euros o qué me recomiendas? Claro, y el banquero ya te pregunta, bueno, ¿y tu perfil de riesgo cuál es? ¿Es un riesgo bajo o tienes alta tolerancia al riesgo o riesgo medio? Entonces, según esto, dices, ah, bueno, pues yo no quiero jugármela mucho, quiero un riesgo bajo. Entonces el banquero te dice, vale, mételo a este producto, a este fondo de inversión. Y el igual 70% de personas que el banquero le recomienda eso, le hacen caso y lo meten ahí. Y no quiero decir que ese producto de inversión sea bueno o sea malo, lo que quiero decir es que hay que mirar un poquito más allá de qué hay detrás de esa recomendación. Porque yo tengo muchos amigos que han trabajado y que siguen trabajando en banca, tanto de inversión como comercial, bueno, más que amigos, colegas, ¿no?, de profesión, pues te hablas, quedamos para echarnos cafés, unas cervezas, lo que sea, y me comentan mucho, dicen, ostras, Arnau, es que nos pagan una comisión acojonante este mes, por, o este trimestre, por colar este fondo, por vender este fondo. Y miras el fondo, pues no sé, por ejemplo, uno que me viene a la memoria ahora, era un fondo llamado no sé qué renovables, pero luego entrabas al talle de la posición y invertía en bonos italianos, en bonos españoles, en bonos alemanes, luego tenía pagarés de empresas petroleras que dices, ostras, ¿la de renovable? Sí que es verdad que tenía posición en algunos otros ETF de verdes, ¿no?, pero igual eso era el 20%, o el 25% del fondo. Y les pregunté yo, ostras, es un producto un poco justo, porque además el riesgo era medio alto, en el sentido de que había renta variable, pero también había renta fija, y es un producto difícil de recomendar, vamos a decirlo así, a no ser que alguien justo quiera eso, yo es que, vamos, no lo recomendaría a nadie. Y me dijo, ostras, pues si te hicieses la idea de lo que hemos firmado, lo que hemos, bueno, la cantidad de personas que han contratado este fondo desde que el banco nos incentiva a venderlo, y yo dije, ostras, es que es muy duro, es que tú cuando vas al banco, habrá banqueros que no, por supuestísimo que no, de hecho mi colega siempre recomienda lo que él cree, o sea, aunque no se lleve una mierda, aunque sea un fondo con muy bajas comisiones, pero por norma general, por pura vida, ¿no? Al final los intereses del banquero, pues oye, tú le puedes caer muy bien, pero tiene que traer dinero a casa, y tiene hijos, tiene esposa, y tiene hipoteca, ¿sabes? Entonces ganar dinero siempre le gusta a todo el mundo. Entonces no sabes hasta qué punto fiarte del fondo que te recomienda tu banquero es bueno, porque, ojo, porque no sabes qué intereses hay ocultos ahí. Y no digo que los productos que venden los banqueros sean una mierda, no, pero igual si tú vas y dices, ostras, pues yo tengo un perfil de riesgo alto, te dan un producto que te va a rendir, por ejemplo, yo qué sé, un 5% al año, cuando en verdad un producto bueno para ti te hubiese rendido un 12 o un 14. Ha tenido tu perfil de riesgo. O al revés, tú dices que quieres algo muy conservador, y los tíos estos te meten un fondo de gestión activa, de renta fija, y te cobran una comisión del 3% anual, y la rentabilidad es enana. Entonces creo que cada vez menos, la gente tiene menos confianza en su banquero, lo cual es evidente, es lógico, y sobre todo ya ni te cuento desde las preferentes. Los que estéis escuchando desde México, desde otros países, no sabréis de esto, pero en España, antes de la burbuja de 2008, se pusieron muy de moda las acciones preferentes. Una acción preferente no tiene nada de malo en sí, pero sí como las comercializaban los bancos. Los bancos colaban productos financieros bastante inestables a cualquiera que les viniese con un poco de ahorros. Y de hecho, muchos, bueno, muchos, cientos de miles de personas perdieron la mitad de su dinero con estos productos financieros, que además no se vendían como de riesgo ultra alto, porque dices, no, a ver, tío, has invertido en small caps, si pierdes un 50% de tu capital, pues te jodes, es lo que hay, ¿no? Pero no, 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 eran productos colocados a personas mayores, a abuelitos, a gente que no tenía mucha idea, a personas que se acaban de comprar una casa, etcétera, ¿no? Entonces, claro, desde ahí, no sabes, no sabes de quién fiarse en esto de las finanzas. Y de hecho, si me lo permite esto ya modo, sí, modo de comentario, Boring Capital, que es mi empresa, nace un poco de cambiar esta realidad. Porque al final, cuando tú vas a tu banco a preguntar, oye, ¿dónde puedo meter estos 50.000 euros que tengo porque, no sé, yo qué sé, me han ascendido en el trabajo, o he ganado una prima, o es una herencia, o lo que sea, o me han tocado en la ruleta de la suerte, lo que sea, claro, el banquero te va a recomendar algo por interés suyo, que no sabes si es lo mejor para ti o no. Bueno, entonces, Boring Capital nace un poco de que las personas tengan una especie de apoyo financiero en el cual dicen, oye, Arnau, yo te pago esto, ¿vale? Punto, yo te pago el dinero que sea, fijo, y tú me recomiendas algo a mí, real. Entonces, claro, ahí matas el interés, porque al final, si nosotros vamos a cobrar lo mismo, pues, ¿qué más me da? Recomendarte un producto que otro. Te recomendaré el mejor para ti, porque me interesa además que vuelvas. Entonces, esa es un poco la visión que tengo yo de Boring Capital a largo plazo. Actualmente, Boring Capital, todos sabéis lo que es, ¿no? Damos información diaria sobre bolsa y damos ideas de inversión. Es decir, es una empresa dirigida a gente que ya sabe un poco del mundillo, que controla el broker y que quiere dar una rentabilidad atractiva a su cartera. Es lo que hacemos ahora mismo. Pero sí que es cierto que en el largo plazo, mi idea es eso, ¿no? Expandirlo. Quizás, a ver, sucursales físicas, no, pero quizás una página web donde, por ejemplo, tengamos muchos asesores financieros certificados por la FCA, etcétera, sepa, ¿vale? Los tengamos certificados y tú vayas a la web, necesites, ya no como servicio, sino que necesites una asesoría personalizada, tú pagas una tarifa fija, entonces sabes ya que nuestro asesor no tiene ningún tipo de interés oculto en que tú contrates nada, ¿sabes? Y entonces, eso es a largo plazo, ¿vale? Estoy en proceso, actualmente solo nos dedicamos a mandar ideas de inversión dentro de bolsa, dentro de renta variable a nuestros clientes, así que si te interesa esto, de momento esto es paja. Pero sí que es cierto que es un poco romántico, yo no te digo que no, pero es la visión que tengo yo de mi empresa, tío, y si no lo hago yo, que la haga otro, pero creo que es de crucial importancia poder que las personas que no tienen quizás conocimientos financieros, porque no les interesa tenerlo, oye, que hay gente que le gusta el surf y no le gusta la bolsa, oye, pues de puta madre, ¿sabes? No todo el mundo le tiene que gustar lo que le guste, pues tenga un sitio al que ir depositando, que haya confianza, joder, que sepas que no hay ningún interés oculto, porque todos los bancos, y me da igual que sea el Sabadell, el BBVA o los neobancos estos que han nacido en Inter, todo, hay ahí muchísimo interés, muchísimo, muchísimo interés en colar productos, etc. Entonces, siempre he pensado eso, ¿no? Que una empresa aparte capaz de, sí, pues capaz de decir, oye, tú me pagas 400, 500, 1000 euros, lo que sea, fijo, y yo no tengo ningún tipo de interés en recomendarte nada. Entonces, esa es un poco la visión a largo plazo que tengo para Boring Capital. De momento, solo hacemos eso para ideas de inversión, para inversores en bolsa, ya lo sabéis, son una suscripción, tú pagas y nosotros vamos mandando ideas de inversión, que es lo que hacemos con nuestro dinero. Oye, pues últimamente, bueno, ya hace unos cuantos años, ¿no? Somos rentables. Es decir, si tú pagas, creo que con la suscripción anual, creo que te salen unos 32 euros al mes o así, pues la idea es que ganes más de 32 euros al mes, ¿no? Para que se te salga gratis la suscripción, es decir, se pague sola y además, pues tengas un dinero que, oye, pues igual al fin de año te paga las vacaciones, o te paga parte de las vacaciones, o el nuevo iPhone, o lo que tú quieras, ¿vale? Es la idea, eso es lo que estamos haciendo actualmente. Pero sí que es cierto que por ahí quiero tirar, y nada, este podcast tampoco era mucho más allá, simplemente decirte que tengas cuidado a la hora de pedir consejo a bancos, sobre todo a instituciones financieras clásicas, porque hay mucho interés detrás, mucho gato encerrado, y oye, que en la medida de lo posible, pues, intentes buscar a alguien independiente, mientras nosotros nos saquemos estos servicios, que tardaremos años seguramente, pero bueno, oye, y nada más, la verdad. Gracias por escuchar este podcast, espero que te haya gustado, que te haya aportado, aunque sea un poquito, y nos vemos mañana con un podcast hablando de la inflación, analizando el dato de inflación y comentando un poquito cómo voy a estar operando. Muchas gracias. Chao.